A los nueve años reversionó una canción para cantársela a su abuela, que cumplía años. La familia se quedó sorprendida con lo bien que cantaba a los nueve años. Y desde ese momento tomó clases de canto. Y en su casa no canta nadie, pero es muy compinche con su mamá. Y entre las dos tratan de elegir las canciones que va a cantar, porque a ella le encanta cantar. Y la mamá la acompaña. Y vino hoy y va a lograr cantar. Porque muchas veces vienen, que yo digo siempre, guarda, si piensan que cuando vienen seguro van a cantar, mejor que no. Porque puede pasar que vengas y que no llegues a entrar, o por la cantidad, o por el género de música, o por lo que sea. Yo me canso de decirlo al aire, pero justamente porque lo que vale es lo que estoy diciendo yo. No las cuestiones que sean otras. Ustedes ya saben que si vienen puede ser que no lleguen a cantar. Entonces, si vos decís, no, yo voy, si solo canto seguro, no te conviene porque te vas a encontrar con que por ahí sí y por ahí no. Preparada, lista ella. Es el viaje a las cataratas del Iguazú. Es un Smart TV. Es el premio que elijan. Y 20 mil pesos. Señoras y señores, ¡música! Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los ojos. Tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojos carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo estoy aquí sentada frente a mí, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojos carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo estoy aquí sentada frente a mí. Me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más, total que más me da. Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Muchas gracias. ¡Buenos! ¡Bravo! ¡Bien y ocho años ella! ¡Felicitaciones! La cara, no, no. ¿La cara que están chusmeando ahí? El cuerpo, estamos diciendo qué cuerpo tiene. ¿Qué es la peluquería esto? ¿Qué cuerpo tiene ella? Los cargas, ¿qué es la peluquería? Esto es la peluquería, ¿no? Ya ves la carita que tiene, esto es todo vieja. ¡Cara, es todo vieja! No, y lo cierto es que en la tribuna también, también comentaba muy espectacular cómo cantó. A ver, esos son docentes.